Una de las formas ideales de uno ahorrar, bien sea que el dinero venga de un 401k, si se hace un rollout, o que venga del banco, o que venga del colchón, pero hay que pasarlo por un banco. La forma ideal sería poder uno poner a trabajar ese dinero, a que gane interés, pero al mismo tiempo poder utilizarlo. Yo aquí siempre enseño que lo que nos da poder, lo que nos da ese poder, es tener el dinero con nosotros. Todo aquel que paga en cash o ahorra para pagar, esa no es buena táctica, esa táctica no sirve. Nunca vas a acumular a tener el control del dinero. Entonces, si Pepito Pérez tiene ahorrados 80 mil dólares y él tiene varias deudas, pues él podría agarrar los 80 mil y pagar todas las deudas, algo le sobrará y descansa. Ah, pagué las deudas. Sí, se quedó sin deudas, pero se quedó también sin dinero. Perdió el control del dinero. Y el control del dinero es lo que hacen los millonarios. La gente que tiene mucho dinero mantienen el control del dinero para tenerlo como garantía y obtener préstamos o créditos. Esa es la jugada. Ese es el secreto de avanzar financieramente. Entonces, cuando el millonario, cuando Caruso, un señor que admiro mucho en Los Ángeles, Caruso, que ahora se lanzó a la alcaldía, multimillonario de Real Estate, el que hizo el Centro Comercial Americano ahí en Glendale. Cuando él va a hacer un centro comercial, como el que hizo en Arcadia también al pie del hipódromo, él no va ahí a la cuenta de ahorros y saca 500 millones de dólares y se lo hace. Porque como yo tengo dinero, pues yo me hago al centro comercial. No, no, no. Él va con un banco o con unos inversionistas y les dice, necesito 500 millones para construir este centro comercial. ¿Qué interés me cobran o les voy a dar tanto porcentaje de las ganancias durante 20 años del centro comercial? Ellos le podrían decir, bueno, pero señor Caruso, usted tiene ahí 500 millones en el banco, utilícelos. Ellos saben cómo es el juego del dinero. Él no es tonto. ¿Él para qué va a utilizar su dinero? En inglés se llama OPM, Other People's Money. Trabajar con el dinero de otras personas. Y no es ilegal. Sonaría como, ¿vas a trabajar con el dinero de otras personas? Sí, así funciona el dinero y así funcionan los negocios. Para bajarnos de Caruso e ir con uno más humilde como yo, yo me compré una casa utilizando un crédito, un préstamo de un seguro de vida. Yo tenía el down payment, yo tenía para dar los 40 mil que me pidieron de enganche por esa casa, pero yo no voy a utilizar mi dinero. Mi dinero lo tengo produciendo interés, lo tengo trabajando para mí. Los 40 me los prestó la póliza porque ellos saben que me tienen 50. Y el préstamo es con grandes beneficios, en interés, en forma de pago. Ah, así sí. Ese préstamo lo pagué la semana pasada. Y entonces ya estoy listo. No me ha quedado tiempo de mirar otras propiedades o un lote que quiere clarita para hacerse una cabaña. No he tenido tiempo de ir a verlo y saco otro préstamo y le compro la cabaña o el lote clarita. Pero no con mi dinero. Entonces uno puede agarrar el dinero y ponerlo en un producto como este, la gráfica que tengo en la pantalla en este momento, que es un single premium, que te da seis beneficios. Primero, si la persona, estamos hablando de, hoy puse muchos nombres en los ejemplos, Pepito Pérez, ¿no? Es que tenía 80 mil. Él pone los 80 mil en el single premium. Los puede, primer beneficio, los puede retirar cuando quiera. Cuando quiera. No tiene contrato, no paga ningún dólar de penalidad el día que él diga, quiero mis 80 de vuelta. Se lo regresa. Segundo, va a ganar un interés entre el 2 y el 9 por ciento. De interés compuesto anual. En el peor de los casos, le pagarán el 2. En el mejor de los casos, el 9 por ciento. Eso ha sucedido en los dos últimos años. Tercer beneficio. Si Pepito fallece. Bueno, ya es un señor grande. Don Pepe, digámosle. Si don Pepe fallece, a la familia no le devuelven los 80 mil que él puso. Le devuelven los 160 mil porque es un seguro de vida. Trae consigo un seguro de vida. 160 mil. El doble. Dependiendo la edad, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Este single premium es para personas entre 45 y 85 años. Se puede empezar con 12 mil, 10 mil, 12 mil, si tiene 45 y puede llegar hasta un millón. Cuarto beneficio. Si a don Pepe le da una enfermedad terminal, se cae, queda terminal, le mandan el 80 por ciento de los 160 mil. Quinto beneficio. Si don Pepe tuvo un accidente de tránsito, queda incapacitado por 90 días o más, necesita ayuda de su esposa o de una hija para sus cosas diarias, durante 90 días le mandan el 2 por ciento de los 160 mil. Dos por ciento mensual. Serían 2 mil, 6 por 2, 12, 3 mil 200 dólares mensuales. Y el sexto beneficio es donde viene lo que les estoy explicando. Aquí venía yo. Este era el punto que quería tocar. Él va a tener siempre los 80 mil ganando intereses, pero si él quiere comprarse un carro y necesita 25 mil dólares, pide un préstamo. Los 80 mil. No, eso siguen ganando interés. Pero como la compañía le tiene 80 mil invertidos, entonces le prestan los 25 mil a un muy buen interés y puede pagar el préstamo si quiere o si quiere no lo paga. Ah, no lo paga. Sí, puede decir no pago el préstamo y el día que me vaya con el señor se lo descuentan a los beneficiarios. Facilito. Sencillo. Ese es así. Sencillo. Single. Single premium. Hola. Si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros, puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y, por supuesto, la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera.